Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nicole. ¿Por qué te presentas a Gotthalot? Porque me gusta salir en la tele y pues yo creo que lo hago bien. Porque me gusta salir en la tele y porque crees que lo haces bien. Me gustan esos dos motivos. Muy sinceros. Pues nada, a ver qué nos traes. Vamos a verte. Me ha encantado eso. A ver, yo te voy a dar estos carteles y vas a tener que elegir una emoción detrás de otra. Yo voy a estar interpretándolos. Pero o sea, que te voy sacando a ti uno detrás de otro y te lo vas interpretando. O sea, que eres actriz. Sí. ¿Puedo mezclarlo o tiene que ser este orden? Puedes mezclarlo. Lo voy a mezclar. Nicole, de aquí te puede salir una serie o algo, ¿eh? Sí. Venga, vamos. ¡Uh, qué buena oportunidad! ¡Ah, que eres soquita! Hola. Nicole va a interpretar a una gótica, bueno, diferentes tipos de góticas, ¿no? Sí. Muy bien, ¿y yo qué tengo que hacer, Nicole? Tienes que preguntarme cómo estoy. Muy bien. ¿Empiezo? Nicole, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo quieres que esté con tanto color, tanta iluminación y tanto barullo? Nicole, ¿cómo quieres que esté con tanto color, tanta iluminación y tanto barullo? Si esto parece una feria. ¿Cómo quieres que esté con tanto color, tanta iluminación y tanto barullo? Nicole, ¿cómo quieres que esté con tanto color, tanta iluminación y tanto barullo? Nicole, ¿cómo estás? Pero, ¿cómo quieres que esté con tanto color, tanta iluminación y tanto barullo? Nicole, ¿cómo quieres que esté con tanto color, tanta iluminación y tanto barullo? Si esto parece una feria. Tienes toda la razón, Nicole. Nicole, ¿cómo quieres que esté con tanto color, tanta iluminación y tanto barullo? ¿Voy a ver cómo lo harían mis compis? Venga. Edurne. Alegre. ¿Pero cómo quieres que esté? No me acuerdo de la frase, mira que la has dicho. Con tanto color, con tanto color, con tanta iluminación y tanta fiesta. Esto parece una fiesta. ¡Guau! Estoy súper feliz. Espérate. ¡Risto! ¿Me he pasado el casting? No, no. Es que Risto se pone así nervioso. No, no, te iba a decir, es el estado que estás consiguiendo. Ay, no, ya te he buscado otro para Risto, este. Risto. ¡Oh! Tampoco. ¡Ay, que lo ha encontrado! Bueno, Nicole, voy a obviar tus capacidades como actriz, porque creo que puedes llegar a ser una buena actriz, ¿vale? Se te ve en diferentes registros, se te ve cómoda, no tienes miedo a las cámaras y demás. Ahora bien, creo que hay dos cosas que han podido fallar en tu número. Primero, que claro, querías mostrar la misma frase dicha de diferentes maneras, pero claro, al ser todo el rato la misma frase se hace un poquito monótono. Y luego lo de los carteles es un proceso un poquito así o como lento. Y el compañero, igual el compañero tampoco ha estado a la altura. Pero tus capacidades de actriz confían en ti porque las tienes. Vale, gracias. Nicole, yo creo que te falta trabajar un poquito más. Es verdad que la esencia está ahí, pero yo creo que el número hubiera ganado mucho más si hubieras improvisado de haber mantenido una conversación con Santi y tú hubieras adaptado tu estado de ánimo dependiendo de lo que ibais hablando. Que a lo mejor es más complicado, pero incluso creo que para ti hubiera sido más fácil. Vale, gracias. Un consejo. Nicole, poco más que añadir. Totalmente de acuerdo con mis compañeros. Hay que plantear números que sorprendan. Y el tuyo no sorprendía. No significa que no valgas como actriz. Significa que el número no procede. Vale. Vale. Nicole, tú sabes qué creo que pasa cuando tú tienes que ser actriz, tienes que sentirlo, tienes que vivirlo. Y así se tiene que transmitir, sobre todo naturalidad. Pero eres muy chiquitita, o sea que tienes mucho camino por delante y si quieres ser actriz, nos veremos en una serie cuando sea un poquito más mayor. Vale. Vale. Gracias. Nicole, sigue trabajando porque esto no ha hecho más que empezar. Pero esta noche te dios no. Muchas gracias. Nicole, para mí también es un no. Me ha gustado tu argumentación. Estás aquí porque te gusta salir por la tele. Eso hay muy poca gente capaz de admitirlo. Te doy un no. ¿Solo falto yo? Sí. ¿Cómo quiere que esté? Con tanto color, con tanta iluminación, con tanto bullicio. Esto parece una feria. Te doy un sí. Gracias. ¿Puedes decirte una cosa, Risto? ¿A mí? Claro. Que también se hace la niña del exorcista, ¿eh? Adiós, Nicolás. Adiós, Nicolás. Adiós, Nicolás. Lo que pasa es que ya sabes que la madera en sí, cuando la pules, cuando la trabajas, cuando le das ese barniz, es cuando está más bonita. Y eso, quieras o no, requiere tiempo. Vale. Muchas gracias. A ti. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.